Son y lloroines, supramando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores... ¡Viva Phil Spencer! Madre mía, amigos, madre mía, amigos... Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya se ha habilitado la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Mauricio Caballero, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Y a Daniel Pérez, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a los dos nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Gracias a vosotros puedo continuar haciendo lo que más me gusta. Traer toda la información de Xbox. Ahora sí, ahora sí, hermanos de Xbox, comenzamos con el vídeo. Y en el día de hoy traigo malas noticias para los usuarios de Xbox. Y es que atentos, porque ya se han anunciado los títulos, ¿vale? Que abandonan el Xbox Game Pass dentro de unas horas. Repito, dentro de unas horas ya no podremos jugar a los videojuegos que os voy a mostrar en este vídeo. Uno de ellos, y el que es para mí el más importante que abandona el Xbox Game Pass, es nada más y nada menos que uno de los mejores videojuegos del catálogo de Xbox 360. Y eso, hermanos de Xbox, son palabras mayores. Estamos hablando, obviamente, de Alan Wake. Un título del cual yo considero que es una auténtica obra maestra. Un título del cual yo considero que es una auténtica joya dentro del catálogo de Xbox 360. Y mirar que Xbox 360 tenía un catálogo impresionante. Un catálogo lleno de auténticos juegazos. Pues, para mí, Alan Wake está en el top 10 sin ninguna duda. Una auténtica obra maestra. Un videojuego el cual estoy esperando con muchísimas ganas su segunda parte. Porque, la verdad, el primero, Alan Wake, o sea, es impresionante. Un auténtico juegazo. Me lo he pasado varias veces, ¿vale? En Xbox 360 y luego también en Xbox One, gracias a la retrocompatibilidad. Y es que de los buenos títulos, pues, los puedes jugar una y otra vez porque no te cansas de ellos. Otro de los títulos, ¿vale? Que abandona el Xbox Game Pass es nada más y nada menos que Final Fantasy IX. Desde mi punto de vista, no es mi Final Fantasy preferido, ni mucho menos. Ya lo he comentado en varias ocasiones. Mis Final Fantasy favoritos son el 7 y el 10. Y lo bueno, ¿vale? Lo bueno es que han puesto el 10 hace nada. Recientemente integrado en el Xbox Game Pass. Y voy a poder disfrutar otra vez de la historia de Tidus y de Luna. O sea, impresionante. Qué auténtico juegazo Final Fantasy X. Y otro de los títulos, ¿vale? Que para mí este es el que menos, ¿vale? El que menos, pues, me da igual. El que menos me importa que desaparezca del Xbox Game Pass. Es Endless Denju, ¿vale? Este título de acción que personalmente ni lo he jugado. Y sinceramente, personalmente, me es indiferente. Pues sí, como os estaba comentando, estos son los títulos que desaparecen dentro de unas horas del servicio del Xbox Game Pass. Dentro de unas horas. Y la verdad que, desde mi punto de vista, pues, obviamente, si tuviéramos que ordenarlos de importancia que desaparecen a menos importantes, pues, obviamente, como os he comentado y como os he ido mostrando en este vídeo, para mí el más importante es Alan Wake. El cual, pues, es una auténtica obra maestra. Un videojuego creado por Remedy. Y la verdad que espero, con muchísimas ansias, la segunda entrega de Alan Wake. Porque, de verdad que lo merece. Porque Alan Wake, el primero, es una auténtica joya. Luego, pues, Final Fantasy IX también, sinceramente, es un título, sin ser para mí el mejor de la saga Final Fantasy. Es muy buen título, la verdad. Y luego, por último, pues, el que os he comentado, Danger of the Endless. Este título que, personalmente, ni lo he probado. A mí, personalmente, me es indiferente. Y estos son los tres títulos que abandonan el Xbox Game Pass. Así es que, obviamente, para que unos puedan entrar, otros tienen que salir. Y, en este sentido, todos los videojuegos que no son de Microsoft Studios, ¿vale? Pues, van rotando en el servicio del Xbox Game Pass. Pero, tranquilos, porque todos los videojuegos que son de Xbox, todos los exclusivos, de este mismo día uno de lanzamiento, aterrizan al Xbox Game Pass y ya nunca más salen del servicio. Porque son títulos exclusivos. Es como, por ejemplo, cuando salga el gran Halo Infinite, saldrá de lanzamiento en el Xbox Game Pass y siempre lo tendremos en el Xbox Game Pass. Y eso es una pasada. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por Alca V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barrabaja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barrabaja Oficial Eifenequim GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez Elmad 4 Pacos Cbd Jd Ffod Jd Blackwolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Dongato González Dojev Sweeper Bechino Yt Y unas letras chinas Brian Reyes Moltrez Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum Oscar Dossario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Y Gabriel Escalante E